El gobierno municipal de Ciuna desarrolló el primer cabildo informativo del año 2018. La principal inversión se focalizó en los ejes de infraestructura vial. Se construyeron más de 40 kilómetros de caminos rurales. ¿Qué proyectos se intervinieron en el primer semestre? Tenemos la construcción y apertura del camino a la Micaela-San José Guadalita, el camino Caño Seco número 2, camino San Juan, camino Vallado-Coperna, camino La Araña, camino El Garabo, camino Aguasucia y camino Esteabajo. En total, una ejecución de 41.874.722 colores. Los 41 millones ejecutados en este primer semestre incluye la dotación de materiales para los sectores religiosos y deportivos, además de la limpieza pública, pero la planificación anual continúa su curso. Hemos priorizado en este primer semestre aquellos lugares donde la gente tenía 15 años, como el caso de Beatrujillo, Guadalita, no sé cuántos años tenía San José Guadalita, un y dos que ya lo terminamos y ahí vamos para Aguasú. Y ahí vamos avanzando, aquí esto no se detiene, pero solo podemos avanzar en paz, en amor, en justicia, en reconciliación. El mejoramiento de las vías de comunicación terrestre sigue siendo la principal demanda de los productores. Se nos incluye a lo mejor en el presupuesto del próximo año, la reparación de algunos filtros que tenemos en el camino, que ya se nos están dañando porque son de madera. En esta sesión de trabajo los concejales dejaron aprobada una modificación del presupuesto anual por una reducción de 9 millones de Córdoba de las transferencias municipales. Desde Ciuna, Antonio López. Entonces aquí queda aprobado. Un aplauso para todos.